Esto, no lo sabías. Leyendas urbanas sobre viajeros del tiempo. Las leyendas urbanas sobre el viaje en el tiempo son los reportes de aquellas personas que supuestamente viajaron a través de este, los cuales fueron informados por la prensa y circularon por internet. Todos estos informes resultaron ser falsos, ya sea porque eran una broma, por basarse en suposiciones incorrectas, información completa, o bien por interpretar la ficción como la realidad. Veamos algunos de los casos más famosos. Incidente Moberly-Hourdain, también llamado el incidente de los fantasmas del Petit Trianon en Versalles. Fue un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901, el cual involucró a dos mujeres, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain. Ambas mujeres tenían antecedentes educativos. El padre de Moberly era un maestro y obispo, y el padre de Jourdain era un vicari. Durante un viaje a Versalles, visitaron el Petit Trianon, un pequeño castillo ubicado en el Palacio de Versalles, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado y conocieron a la misma María Antonieta, así como a otras personas de la época. Después de investigar la historia y compararla con el hecho, publicaron un libro llamado An Adventure, el cual causó mucha sensación y también muchas críticas. El Experimento Filadelfia y el Proyecto Montauk El Experimento Filadelfia es un experimento militar naval que supuestamente fue llevado a cabo en el astillero naval de Filadelfia, en Estados Unidos. En algún momento del 28 de octubre de 1943, se alega que fue diseñado para que el destructor de escolta USS Eldridge desapareciera ópticamente para el enemigo, es decir, fuera invisible. Este experimento también se conocía como Proyecto Arcoiris. Algunos informes afirman que el buque de guerra regresó en el tiempo 10 segundos. Sin embargo, la cultura popular lo ha representado con saltos muchísimo más largos. La historia es ampliamente considerada como un engaño. No solamente porque el ejército de los Estados Unidos desmiente, sino porque los hechos históricos contradicen hechos sobre el USS Eldridge y también contradice las leyes de la física. Sin embargo, esta historia fue muy famosa, capturando la atención de los aficionados a las teorías conspirativas. Y es por esto que los elementos del Experimento Filadelfia son mencionados en muchas otras teorías conspirativas. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Viajero del Tiempo. El Proyecto Montauk son una serie de proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente realizados en el Camp Hero o Estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, con el propósito de hacer investigaciones exóticas, así como también investigar el viaje en el tiempo. El Cronovisor fue un supuesto artefacto que se decía que era capaz de mostrar en su pantalla eventos de otros tiempos. En el libro Nuevo Misterio del Vaticano, escrito por el padre François Brunet, dice que el aparato habría sido construido por el sacerdote y científico italiano, Marcelo Ernetti. Mientras que el padre Ernetti sí existe, nunca se pudo confirmar la existencia y mucho menos la funcionalidad del Cronovisor. También se afirmaba que el Cronovisor viajaba de un lugar a otro del planeta sin ningún aviso, y que a veces podía transportar personas sin que éstas lo desearan. Como en Harry Potter. La reunión de Billy Mayer con J. Manuel. Billy Mayer es un ciudadano de Suiza que alega ser contactado permanentemente por extraterrestres. Él los llama Plejarenes, describiéndolos como una especie de alienígenas nórdicos que significaría más allá de la Plejades. Mayer afirma haber regresado en el tiempo para hablar con un supuesto extraterrestre llamado J. Manuel, sucesor o el verdadero Jesucristo, Rudolf Fentz. Otra leyenda urbana de la década del 70 es la de este hombre. La leyenda se sitúa en Nueva York en 1950, cuando un hombre vestido con ropa del siglo XIX es atropellado por un auto y murió. La investigación posterior reveló que el hombre habría desaparecido en 1876, según una inspección de los objetos que llevaba encima. El folclorista Chris Aubeck investigó la historia y descubrió que se originó en un libro de ciencia ficción de la década del 50, llamado A Voice from the Gallery. Una voz en la galería. Escrito por Ralph Holland. John Titor. El viajero del portal de noticias. El viajero del tablón de anuncios. John Titor era justamente el nombre usado de una persona en sitios web entre el 2001 y el 2003 que decía ser un viajero del tiempo, más precisamente del año 2036. En estos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas vagas y algunas más específicas, sobre acontecimientos de un futuro próximo. A partir de los acontecimientos del 2004, sin embargo, estos hechos parecen no haber tenido lugar, ya que él describe un futuro drásticamente cambiado, en el que Estados Unidos se había dividido en cinco regiones más pequeñas. El medio ambiente y las infraestructuras habrían sido devastadas por una guerra nuclear, y la mayoría de otras potencias mundiales no existían. Esta posiblemente es una de las historias más famosas y que más ha trascendido el medio original donde fue conocida. Vampiro del tiempo, Von Helton. Este hombre afirma haber visitado Inglaterra en 1857, Francia en 1916 y Alemania en 1945. Lamentablemente no existen otras pruebas que fotos granuladas de Helton con atuendos diferentes según la época donde estuviera. También sugiere que pudo haber descendido de vampiros. El spammer del tiempo. Al igual que John Titor, Bob White o Tim Jones, el spammer del tiempo envió un número indeterminado de mensajes spam entre el 2001 y el 2003. El tema de los mensajes del correo electrónico siempre era el mismo. Tratar de conseguir un generador warp dimensional. Sea lo que fuere eso. En algunos otros mensajes afirmaba ser un viajero del tiempo atrapado en el 2003. Y en otros decía estar buscando partes de otros viajeros del tiempo. Varias personas se aprovecharon de esta situación ofreciéndole partes de maquinarias que supuestamente necesitaba esta persona. Poco después, este viajero del tiempo fue identificado como James Todino, quien intentaba seriamente viajar en el tiempo. Y mientras él creía que estaba estable mentalmente, su padre se preocupaba por los oportunistas que intentaban venderle maquinarias a su hijo. Todino habría sido diagnosticado con trastorno disociativo y esquizofrenia, según un periodista llamado Brian McWilliams, en su libro Spam Kings. El hipster del tiempo o el hombre moderno de 1941. Una fotografía de 1941 de la reapertura del puente South Forks en Golden Bridge, Canadá, fue acusada de mostrar un viajero del tiempo. Se alega que la ropa que tiene y los lentes de sol son muy modernos, así como la cámara que lleva. La foto se originó en el Vralor Pioneer Museum y apareció en la exposición virtual llamada Their Past Lives Here, producida y conducida por el Museo Virtual de Canadá. Otras investigaciones sugieren que el hombre moderno no es tan moderno. El estilo de las gafas de sol ya habría sido visto en la década del 20. Y en la década del 40 se puede ver a la actriz Barbara Stanwyck con unos lentes muy parecidos. En la película Double Indemnity, a su vez llama mucho la atención por estar usando una camiseta que parece impresa. Pero inspecciones más cercanas parecen mostrar un suéter con un emblema cosido. La camiseta es muy similar a la que fue utilizada por los Montreal Maroons, un equipo de hockey de la época. El resto de la vestimenta pareciera ser conseguible en esa época. Aunque sí es cierto que este tipo está vestido mucho más informal que el resto. El debate se centra en si la imagen es efectivamente prueba de un viajero en el tiempo, o si muestra simplemente una persona excéntrica. Quizás sea la fotografía más conocida sobre este tema. Teléfono inteligente en el Mundial de Fútbol del 62 en Chile. En esta foto se lo ve a Garrincha, el as del fútbol brasileño, sosteniendo la Copa del Mundo tras ganar la final en 1962. Entre la nube de fotógrafos se destaca uno que pareciera no tener una cámara muy grandota, sino sosteniendo lo que parece ser un teléfono inteligente. La posible explicación, con toda posibilidad, es que se trata de una cámara doble lente, yashika, vista desde atrás. Según relatos, se trata de una popular cámara fotográfica japonesa, fabricada entre el 50 y el 80, y por lo tanto perfectamente pertinente en 1962. Teléfono móvil en 1928. En octubre de 2010, el cineasta George Clark subió un videoclip a YouTube titulado El viajero del tiempo de Chaplin. El videoclip analiza los extras del DVD de la película de Chaplin, El circo. En un momento se ve a una mujer caminando y sosteniendo algo en su oído. Clark examinó el video y dijo que ella estaba hablando en un dispositivo delgado y negro con apariencia de teléfono. Este video tuvo millones de visitas y hasta salió en las noticias. Nicholas Jackson, editor de The Atlantic, dice que la respuesta más razonable es que la mujer estaba usando un auricular portátil, que era una tecnología que se estaba empezando a desarrollar en esa época. Hum, sospechoso. Otro caso muy conocido es el del smartphone en el combate de Jason en 1995. Sin embargo, este objeto es un tipo de cámara digital japonesa que habría empezado a comercializarse en esa época. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.